¿Cuál es la aplicación que nunca usarías? ¿WhatsApp? Facebook ¿Quién es? Es la peor de términos y condiciones ¿Qué tal expertos? Yo soy David Romírez Yo soy Manuel Nieto Y bienvenidos a una nueva sesión de Lanis Tech News Como la semana pasada vamos a empezar por arriba, por el espacio ¿Otra vez? Otra vez Y es que ya confirmaron que SpaceX va a participar en una misión de la NASA De estas misiones de TARP Que tiene la intención de desviar un asteroide Entonces el lanzamiento se va a hacer en junio del 2021 Van a alcanzar hasta octubre del 2022 El asteroide Didymos Y resulta que ese asteroide trae así como que Otro cuerpo que le está dando vueltas Es como si fuese una luna Y la intención es impactar a esa luna Ok A 6 kilómetros por segundo Y lograr con eso desviar ese asteroide La intención pues básicamente es una prueba No, no viene hacia la Tierra De hecho va a pasar a 11 millones de kilómetros de distancia La va a pasar bastante, bastante lejos No es una amenaza Pero es una práctica Acuérdate que alguna vez en el Lanix Tech News Mencionamos del programa DART Que es el programa del Double Asteroid Redirection Test Entonces pues la intención es hacer una prueba Para confirmar si funciona o no Para ver si lo pueden desviar o no lo pueden desviar Si, si lo pueden desviar es muy bien Si no lo pueden desviar estamos en problemas Porque hay que cambiar el programa Los Simpsons Pero confirmado Pero confirmado SpaceX va a participar en esta misión de DART De la NASA Que tanto lees tu los términos y condiciones De una aplicación o de una página O de bueno Cuando ingresas a... Pero muy bien Últimamente he leído como tres De esos tres como que uno no me gustó del todo Y decidí instalar la aplicación en otro teléfono Bien No en mi teléfono principal Mejor, mejor en salud Imagínate que en el Reino Unido The Guardian hace un estudio con 22 mil personas Que les tocó prestar servicio social De mil horas cada uno Porque infringieron algún término Y con algunos términos y condiciones De bien sea aplicaciones O bien sea páginas de internet O bien sea soluciones de software Pues que ninguno leemos Esas 22 mil personas Hacen la encuesta Y resulta que ninguna O sea, cero personas de las 22 mil Leyeron los términos y condiciones Solamente leyeron aceptar y continuar El periodista de The Guardian Que se llama Alex Herner Hace una investigación Donde se lee solamente Tres términos y condiciones De tres aplicaciones Las cuales no menciona En esas tres hace un recuento De 146 mil palabras ¿Cuánto 40 y 6 mil? 146 mil palabras En tres términos y condiciones Y en las cuales Encuentra 33 palabras Que no conocía Ok Entonces empezando Hay un No sé si es un doble sentido Sencillamente es una leguleyada real Para poder que Por más que tú leas Pues al final lo entiendas Y como no entiendes Pues la necesitas Y aceptar y continuar ¿Cierto? La noticia va a que Hay un personaje español Que saca una página web Que se llama TOSDR.org TOSDR.org Este personaje Hace una investigación De más de 2 mil aplicaciones Donde él se sienta Lee las aplicaciones Y te hace un resumen De qué aplicación Lee términos y condiciones Lee términos y condiciones De las aplicaciones Y te hace un resumen Aplicación por aplicación Pues obviamente Él solo no lo hizo Es un grupo detrás De todo esto Es una página ORG Es una organización Donde te colocan Cuáles son los términos Y condiciones principales Y si la aplicación Es confiable o no confiable Tiene una calificación De la A a la E A, B, C, D, E Son 5 calificaciones O sea, ahí puedes En esa página Puedes ir a una lista Y ver Y ver si la aplicación Un listado rápido Sí Si la aplicación es confiable No es confiable Y adicionalmente Qué términos y condiciones Si cambian Si no cambian Si varían Porque pues por ejemplo Instagram es uno De los que este personaje Dice que es De los peores términos Y condiciones Porque te deja Totalmente abierta Y expuesta a la información En los términos Y condiciones de Instagram Textualmente dice Esta información Puede ser divulgada Vendida Pasada Regalada A terceros Y cuando se acabe Esa aplicación No se la podemos dar A quien quiera Y bueno Sí Entonces Es una de las aplicaciones Donde la calificación Es de las más bajas A este personaje Le está en una entrevista Y le pregunta ¿Cuál es la aplicación Que nunca usarías? ¿Un WhatsApp? No, Facebook Facebook Sí Es la peor De términos y condiciones Y le preguntan ¿Cuál es una aplicación Que comúnmente usaría? Y que usa Porque estos términos Y condiciones Son correctos Legales Y todos los puedes entender Telegram Entonces Entonces Ese personaje Dice sencillamente ¿WhatsApp lo tengo? Obviamente lo tengo Pues porque Fíjate que Telegram Fue una de las aplicaciones Que sí me tomé el tiempo De leerle los términos Y condiciones Hace tiempo Hace como unos dos o tres años Yo la tengo hace como dos o tres años Fácil Legibles Leías o entendías Todo lo entiendes Y ahí claramente dicen Qué es lo que no hacen Los términos y condiciones De Telegram Específicamente Te dicen Que el canal Esa es la primera vez Que yo entendí Lo de los canales Encriptados De punto a punto Ok Gracias a vuestros términos Y condiciones De Telegram Ahí les dejamos La nota Porque Se han cambiado De hace dos años para acá Pues mira Asumo que no mucho No, mira que en la aplicación En esta página Una de las aplicaciones Que dice Sus términos y condiciones No son variables Es Telegram Entonces Ellos tienen Pues como que Correctamente Todos sus mandatos Y no pasa nada Entonces Ahí les dejamos El link TOSDR TOSDR.org Está buena Bueno Hablando un poquito De términos y condiciones Francia va a implementar O tiene la intención De implementar Un sistema nacional De identificación De rostros De identificación facial Lo cual estaba Pues obviamente Eso ya estaba en Estados Unidos Y que hay un rollo ahí En algunos estados Acuérdate que en Estados Unidos Es por estado Y en Florida De hecho Fueron a corte Para tratar O para de hecho No eliminar El sistema De reconocimiento facial Pero para evitar Que se utilice Para casos En la corte De acuerdo Ahora Francia lo quiere Lo que quiere hacer Francia es Implementar Un sistema De reconocimiento De identificación Digital basado En reconocimiento facial La mecánica La mecánica es un poco Ellos tienen En Francia Tienen un pasaporte Que tiene un chip De seguridad Muy parecido A las tarjetas Inteligentes Como una tarjeta Inteligente de crédito Y la intención Es Que tú bajes Como ciudadano Una aplicación Utilices esa aplicación Para identificar Tu rostro Una aplicación En el celular Que la utilices Para identificar Tu rostro Luego ellos La van a asociar Y van a ver Que cumpla O que las puede identificar Comparado Contra tu pasaporte Y en teoría Al menos Lo poco que ha salido De detalles De la información Es de que Una vez que ya tienes Ese reconocimiento O esa identidad digital Que ya puedes Incluso hasta borrar La aplicación Ok Están saliendo Muchos temas alrededor Como que si viola O no viola Las leyes de privacidad De Europa La GDPR Y por otro lado También están Comentando De hecho Un hacker De nombre Batiz No recuerdo exactamente Cuál es el usuario O el ales que utiliza Él está diciendo Oye Pues deberían de Primero antes de Empezar a distribuir Esa aplicación Deberían de hacer Una suerte de programa Para poder Tratar de hackearla Y ofrecer Digamos que Esos programas De recompensas Para tratar de hackear Aplicaciones Y es que Batiz Resulta que Pudo hackear En menos de 75 minutos Y entrar a una base De datos Del gobierno de Francia Que se supone Que es muy segura Entonces Pues qué tan segura Es la información Y qué tan segura Está guardada O qué tan segura Es la información Que guarda el gobierno De Francia Entonces Pues todavía no se implementa Es un programa Que Emmanuel Macron El presidente de Francia Estaba anunciando Para diciembre De este año Entre finales de noviembre Y la intención Es implementar En diciembre Pero pues vamos A darle seguimiento A ver qué pasa Hay un tema fuerte Con el tema Del reconocimiento De pasear hace ratico Y es que Profundizando un poco En lo que Emmanuel habla Hace unos programas Habíamos dicho Que Google Había lanzado un programa Donde daba 5 dólares En una tarjeta de regalo En una gift card Para las personas Que se dejaran Identificar Que le hagan un análisis De rostro Para su identificación En algunos estados Habían unas caseticas Donde te entregaban Un celular El celular tenía un programa Te identificaba el rostro Y te daban una tarjeta De 5 dólares La agencia A la que contrató Google Se llama Randstand Y esta agencia Pues empezó a ser conejo Entonces ya los usuarios Que digamos que los usuarios Que Google quería Eran usuarios De diferentes razas Colores Alturas Perfiles Y resulta que Estos personajes Empezaron solamente Con los habitantes De la calle Entonces todos los habitantes De la calle Que iban Y hacían el reconocimiento Facial Pues les daban una tarjeta Regalo de 5 dólares Pues lo cual No era El objetivo del programa Y Google decidió Susprender Detener el tema Porque además Este programa De reconocimiento facial Viene para El Pixel 4 O sea lo están haciendo Es para que el Pixel 4 Sea tan poderoso Y su reconocimiento facial Sea tan O sea sea el más Pro de todos los celulares Pero pues con este caso De corrupción Pues porque al final de cuentas Lo que hacen ellos Es encontrar cualquier persona De cualquier lugar Seguramente de esas agencias Que Google le dice Oye te pago por usuario Y ellos dicen Bueno pues Listo usuario Ahí tengo los clientes Simple de identificar Pero por la simple y sincilla razón De que no hay suficiente Información O suficiente Base de datos Para poder ir Identificando Y distinguiendo De manera única A los rostros oscuros La base de datos De test blanca Es mucho 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 mayor Es muchísimo mayor Que la base de datos De test oscura Entonces todas las redes Neurales Y la inteligencia artificial Ya tiene todas las herramientas Para poder distinguir De manera única A una persona Y esa era una De la intención de Google La intención de Google Era que ojalá fueran Hielo oscuro Pero bueno Ahí quedó el programa Se cancela Vamos a ver Que tanta información Recopilaron Porque pues Pues ya Google Lo lanza la siguiente semana El Pixel 4 Ya lo lanza La siguiente semana En mi opinión personal Pues puede ser El habitante que fuera No sé O sea No entendí Cuál sería el rollo Yo no leí la noticia Pero pues Al final de cuentas O sea Lo único que dice The Verge es eso Sí Como que Eran habitantes de la calle Y Google decidió Cancelar el proyecto Pero pues No entendí Por qué Si al final de cuentas También son Humanos Personas Y pues Debería funcionar Pero bueno Eso ya es Bueno Haremos seguimiento Y muy probablemente Hoy de noche Tendremos alguna respuesta Con Porque Google solamente Dice cancelo Y no más También un total Y radicalmente de tema Samsung me acaba de anunciar Que ya no va a ser Ninguna fabricación En China Absolutamente de nada Tenía una planta En Guangzhou Que de hecho Para mí es la primera vez Que escucho que hay fábricas allá Es muy raro Porque mira La primera vez que escucho Guangzhou Sí, sí La primera vez que No la primera vez que escucho Guangzhou Pero sí es la primera vez que escucho Que allá también hay plantas O de fabricación ¿Chino, no? Samsung es coreano Ah, es coreano Sí Ah, ok Entonces el tema es de cómo se fue desarrollando China Primero empezaron a trabajar en lo que sería puerto Todo lo que puede potencialmente tener puerto Salida hacia Estados Unidos O sea, salida hacia América Y digamos que conforme se fue desarrollando ciudades como Shanghai Como Shenzhen Que yo creo que ya son grandes metrópolis Que antes pues prácticamente eran nada Pues cada vez se iban adentrando más las fábricas Porque conforme se iban hacia el centro Pues tenían las ventajas competitivas originales de Asia O de China, ¿no? De que es una fuerza laboral económica Y de esto, de hecho, por ejemplo Esta fábrica que se menciona De Samsung Pues ya prácticamente está en el centro de Guangdong Que Guangdong es una provincia Que está ya en el centro de China De China, ¿no? Que es harto camino al puerto Porque China Pasa un río Pero sí es ya muchísimo más centralizado Y aún así Principalmente comentando De que ya tiene una menor participación de mercado en China De hecho, la participación de mercado de Samsung Ya es menor al 1% Empresas como Xiaomi Le han ganado mercado Huawei Y digamos que en la parte alta Pues Apple Entonces ya la participación de Samsung en China es del 1% Ya no varía la pena Entonces ya cierra esta fábrica Y tenía otra No fábrica propia Pero estaban fabricando componentes En otra fábrica Con un proveedor externo Con un ADM que no era propio Y pues ya también dejaron de fabricar Entonces ya no están fabricando Samsung Absolutamente nada No se sale del mercado Pero No fabrica más en China Pero ya no fabrica en China ¿Estados Unidos? Pues mira que en la noticia no habla de Vietnam Pero yo ya había escuchado que tienen inversiones importantes en Vietnam Entonces en la noticia no se comenta nada de Vietnam Pero este Samsung tiene inversiones importantes en Vietnam Tiene inversiones importantes en Tailandia Entonces ahí en esa nota Simple y sencillamente dicen que van a diversificar su producción En otros lugares en donde ya están haciendo fabricación Pero dicen que también hay harta fábrica ¿no? Hay muchas cosas que dicen Vale in Vietnam Pues antes era extremadamente popular Taiwán Era muy popular Tailandia Era muy popular Japón Vietnam No tanto yo creo que de los últimos 10 años para acá Es que se ha empezado a desarrollar Una infraestructura y a lo mejor un proyecto semejante al que tiene China Con el cual ya vimos que ha ido muy bien Bueno Bueno Esperar a ver que A ver Si suben costos o algo así Porque pues también eso tiene que ver con mano de obra barata No, yo creo que más bien de hecho por eso se salen Para mantener los costos bajos Y dado que ya no estaban vendiendo Era más caro el transporte Continuando con nuestra propuesta De tener por lo menos una noticia local Porque pues normalmente Digamos puros foráneos Tigo le corta los servicios a Bantel Eso digamos que ya es boom Que vale la pena explicar que A Bantel gran parte de sus servicios Por no decirlos todos A Bantel tiene una red 4G Y los servicios 4G los proporciona Bantel directamente De dato Pero Y voz también porque tienen voz OREP Ah bueno si, voz OREP Pero como la gran mayoría de los dispositivos La voz sale en realidad por la red 3G Pues depende del roaming Hacia las redes de telefónica de Claro y de Tigo Que son las únicas 3 redes Las 3 infraestructuras que hay en el país de 3G Entonces todos los demás operadores Uff Éxito Virgin Etcétera Tienen que pagarle Le pagan un alquiler A alguna de esas 3 A alguna de esas 3 Este pleito viene desde hace ratico A Bantel nace como Bueno nace no A Bantel Como que migra Su telefonía hace ya 6 añitos Era telefonía corporativa Empresarial Obviamente Y los ¿Se acuerdan los Boquitokis entre comidas? Que tú toco Son Apretabas un botoncito Y hablabas con otra persona Que eran como que te comían los beepers Desde que después se migraron a Como los Nextel ¿no? Sí Era un poquito Pues son radios mejor dicho Aquí no fue popular Nextel ¿verdad? No Era Amantel O sea Las redes corporativas eran Amantel Ya Amantel hace como 6 años migra A telefonía De consumo De consumo normal Común y corriente Y como era un nuevo operador La ley colombiana dice que tenía 5 años Con el pago de sus alquileres Estas 3 operadoras del 50% Los 5 años se vencen en noviembre del 2018 O sea ya casi un año Y ahí Tigo Claro Y Movistar Le dicen a Amantel Bueno ya se acabó su periodo de prueba Y aquí en adelante tienes que empezar a pagarme El 100% Su periodo subsidiado ¿no? Exacto El 100% O sea que era el doble de los pagos Amantel dice no Aquí nadie ha dicho nada No hay de dónde Entonces sencillamente Yo voy a seguirte pagando Lo que venía pagándote Le ha venido O les ha venido pagando Lo que El 50% Y Tigo Dice no Espérate un momentico Porque la CRC Sacó un comunicado Diciéndote Si tienes que Bueno no tienes que pagar Sino si tienes razón Tigo Más no saca un Comunicado diciendo Tiene que pagarle Solamente dijo Si Tigo tiene razón Usted tiene que empezar O debe empezar a pagar el 100% Amantel al final dice que no Y en este momento Están en un rifirrafe Esperando una respuesta De la institución Del gobierno Diciendo Tiene o no tiene que pagar Mientras tanto Tigo dice Corto los servicios 250 mil usuarios Que para Tigo eran Usuarios de Amantel Amantel en un comunicado siguiente O sea Dos o tres días después Dice No fueron 250 mil O bueno Si fueron 250 mil Pero realmente Solamente afectaron A 50 mil Esos 50 mil usuarios Creemos nosotros Que es porque No tienen un celular 4G Que tenga Volte Porque al final de cuentas Si tú tienes un celular 4G Volte Que soporte Volte Y con Amantel Pues no vas a tener Ningún rollo Sencillamente vas a salir Por la red de Amantel Y nunca te vas a bajar A 3G Volte es Voz sobre LTE Voz sobre LTE Ahora Amantel dice Si son 50 mil usuarios Que realmente tuvieron Complicaciones Y no es ni siquiera El 1% De mis usuarios Porque tengo Dos millones de usuarios Entonces pues Consiguiente No me está afectando Y lo que estamos haciendo Es tratar de Pasar a estos usuarios A una mejor tecnología Esa es la respuesta de Amantel Van a esperar A que la CRC O el Ministerio de Telecomunicaciones Saque una Respuesta formal Diciendo Tienes o no tienes que pagar El CEO de Amantel Dice Que le parece Una competencia Totalmente desleal Porque están Haciendo que Tigo O que Tigo Está haciendo llamadas A estos clientes Diciéndoles que por favor Se pasen a Tigo Eso es lo que dice Amantel Tigo dice En ningún momento Hemos hecho Competencia desleal Esos usuarios No son de nosotros Pero pues nada Ahí está el El rocho En realidad Hay muchísimas campañas En donde todos los operadores Están llamando A todos los teléfonos De todos los habitantes De Colombia Y diciéndoles una propuesta Adicionalmente Para que Para que sea En Estados Unidos De hecho hay una ley En donde tú Dices Oye sabes que Yo registro mi teléfono En una base de datos Para que No me hagan Ningún tipo de llamada De propuestas comerciales Debería ser buena Estaría buena Pero esa es otra historia Terminando la noticia Sencillamente Amantel No va a hacer Absolutamente nada Va a esperar a que le digan Si tiene que pagar O no tiene que pagar Si tiene que pagar Lo cierto es que No es retroactivo Porque como esto Es un fallo administrativo Los fallos administrativos No son retroactivos Por consiguiente Si llegan a decir Que tiene que pagar No le va a pagar Si no de aquí en adelante Va a pagar Lo que supuestamente Es el 100% De la tarifa Que se cobran entre ellos Son 50 mil millones De pesos Entre las tres operadoras Que Amantel Le debe a las tres operadoras Amantel dijo En el momento en que Tengamos que empezar A pagar completo Pues vamos a empezar A pagar completo Y llevándonos a eso Pues claro Tigo y Movistar Se pueden estar olvidando De su dinero Porque no se los van a pagar Así haya un fallo Que diga Si tienes que pagar Rápidas Muy bien Hubo un evento Donde Microsoft Presentó varios productos Dentro de la línea Surface Y me llamó la atención Uno en particular Si es que Sabes de que te estoy hablando Cuando te digo Que si tomaste La píldora roja O la píldora azul Si, si, si Si, si Si, si lo sé Bueno, anuncia Microsoft El Surface Neo Ok 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 Es un producto de pantalla No es de pantalla plegable Ojo No Es un producto Plegable Que tiene dos pantallas Ok Pero esas dos pantallas Están bastante Bastante Hacia los ejes Entonces La verdad es que Yo no he visto ninguna De las propuestas En donde Lo presenten Como una única pantalla Abierto Pero si he visto En donde Por ejemplo Tiene un teclado Inmantado Donde en una de las pantallas Puedes pegar el teclado Y puedes utilizar La otra de pantalla completa Y Como que Durante la demostración Abren una aplicación En una pantalla Luego abren otra aplicación Diferente en otra pantalla Uno de Dos escritorios Como si tuvieras dos escritorios Es un equipo Que tiene una pantalla De nueve pulgadas Cuando Cuando la Cuando cierras el equipo Es como nueve pulgadas Aproximadamente Diagonal Grande Grande Basado en procesadores Intel Y en un nuevo sistema operativo Windows 10 X Vea pues Que visualmente Parecería mucho El Windows 10 normal Pero pues Desconozco ahorita Los detalles De cuáles son Las diferencias importantes A lo mejor Están optimizados Para correr sobre Procesadores De menor desempeño Y es que Ahí también hay una noticia Del Surface Que salió Que pues Ahora Windows va a trabajar Con quien Quiera Pues de hecho Durante la presentación Hicimos un tema Con AMD Para cerrar Este Surface New en particular De hecho Presentaron dos modelos Y uno de esos modelos Es teléfono también Ok Entonces es como Que Microsoft Volviendo a entrar No es Intel Ah es un procesador Intel Es un procesador Intel Basado en Arquitectura Ice Lake Con procesadores gráficos Con el Subprocesador gráfico De gráficos integrados De onceava generación Es un De hecho Es un procesador Específicamente diseñado Para este producto Es una suerte de híbrido Por llamarlo de alguna forma Y pues con esto Digo Se anuncia Que va a correr Windows 10 X Que es una versión Diferente de Windows 10 De Windows 10 Que va a correr Perfectamente bien Las aplicaciones de Office Y aplicaciones de productividad De ellos Va No Pues habrá que ver Cómo funciona Si lo adoptan Si no lo adoptan Y se anunció Dentro del evento Donde se anunciaron Otras cosas Como bien dices También Propuestas basadas De Windows Corriendo en ARM Laptop Surface Corriendo con AMD Qualcomm MediaTek Bueno Sencillamente Metidos en En donde estén Los usuarios Incluyendo El tema de Xbox Lo que habíamos anunciado Que mejoraba Su Voice O sea La voz del asistente Ya con Incluyendo a Google Ah Sí Incluyendo a Google Assistant Entonces Digamos que Microsoft Dejó el recelo Y Sin rencores Y listo Con quien quieres Con quien quieres Y para donde vamos Bueno Cambiándote de tema La NASA está haciendo pruebas De un futuro avión eléctrico El X57 Sí Y la intención Es hacer bastantes pruebas Y compartir los resultados De esas pruebas Con la industria Para ver si empieza La adopción De aviones eléctricos Tecnologías renovables Sí Este Un poquito De los retos De los aviones eléctricos Es de que Eso La batería ¿No? La batería Independientemente De que tenga Cero carga Es exactamente lo mismo Pues se está Aprendiendo Poco a poco Para ver si se puede Desarrollar Ahorita Empiezan a desarrollarse Ya aviones eléctricos Pero pequeños Sí, sí, sí Que puedan planear Más fácil Me imagino O sea El tema De que puedas durar Con menos carga En el aire Me imagino Que debe ser Uno de los retos No, que sea Un balance adecuado Entre la cantidad De En la cantidad Pues no de combustible Sino en la cantidad De carga eléctrica Que sea suficiente Para llegar A una distancia Importante O suficiente Para un avión De Una Dos Dos personas Y que sea comercial Porque estaba pensando En que los aviones Comerciales O los aviones de carga Los recargan En el aire O sea Como que hay otro avión Que va con Con Su gasolina Y recarga Eso ya es Militar Y todo Con un rayo No, me imagino Que hay energía solar Ahí Para poder hacer algo De La tecnología No ha llegado A ese punto Donde por ejemplo La carga solar De lo que puedan Cubrir unos paneles Solarios O sea Un avión Sea suficiente Para poder Que tenga mayor rango El avión PS4 Saca un control Remoto Totalmente Compatible con Android Que dijo mi mamá Que siempre Que ahí viene la competencia Y ahora si soy amigo de todos Claro Coges tu controlcito Le conectas tu celular Android Y juegas en su Baja Así que Ahí les dejamos el link Para que lo chismasen Lo vean Solamente es el control Lo que pasa es que Hasta el momento Estaban de pelea Estaban de recelo Mejor no Mejor sí Sigamos Ahora te regreso al X Intel X Si no Es que ahora es Intel X Intel acaba de anunciar Toda una nueva serie X Donde el más grande de todos O el mayor de todos Es el 10 980 XE Extreme Edition Ok Pero que es lo novedoso Lo novedoso es que lo anunció 979 dólares Hay para que tengas Hay para que tenga la referencia El 9980 El predecesor Se anunció originalmente Hace menos de un año En 1979 dólares Este nuevo Mejorado Décima generación En 979 dólares Ok Pero AMD Ahí la dejó La AMD Se pueden recordar Ahí la dejó Se vueltean Véanse las notas de AMD Para que entiendan Por qué Anuncien un nuevo Y mejor procesador A menos De la misma De la mitad de prisa De hecho Fueron cuatro iFixit Lo que hace es Digamos que Reviews De celulares Y ellos desarman Todo el celular Y lo ponen en partes Pero en de hecho Ellos nacieron como Venta de herramientas Para justamente Los que trabajan En el desensamble O reparación O mantenimiento Hoy tienen un área Muy chévere Y es que cogen Todos los celulares Nueves Los desarman Y te los ponen Así en partes abiertas Ya lo habían hecho Con el Galaxy Fold Hace seis meses Y ya habían dicho Ellos habían anunciado Mira El cuello está aquí Aquí se va a romper Aquí se va a dañar Samsung dijo No jamás Eso no va a pasar De hecho Samsung pidió Oficialmente O sea Envió un comunicado Envió una carta Diciéndole Por favor No retira eso Y lo retiraron Y lo retiraron Seis meses después Samsung saca el Galaxy Fold Con falla IcePixit otra vez Hace este río Y dice Mira Lo que nosotros Habíamos dicho Hace seis meses Lo solucionaron La principal Digamos que El principal cambio Es que le colocaron Una cobertura metálica Una malla metálica A la pantalla Para que no se partiera Porque antes El problema Es que se partía Ahora es que Tú lo oprimes muy duro Y se daña Pues se daña la pantalla Antes se partía Cuando la Dañaron los leds Ahora si cerraba Se partía Hoy O primero Si le metes Es que de hecho Por ejemplo Ahí salió un review Tú lo comentaste La semana pasada De The Verge Donde Pues lo agarraron De las orillas Le presionaron En el centro Para doblarlo Y chao Entonces ahí Fixit dice Ok Me hicieron caso No quiero decir nada más Pero me hicieron caso ¿Te acuerdas Que Paypal Había anunciado Que iba a ser Parte de todos Los que formaban Parte del consorcio De Libra Esa nueva criptomoneda Que pretende Lanzar Facebook Que no salió Que si salió Que no pasó No pues la iniciativa Sigue Sigue avanzando Pero pues de hecho Hay muchos retos Por delante Y cada vez Y cada vez Pues bueno Cada vez más tropiezos Y Paypal acaba de anunciar De que se sale Del carrito Básicamente Ok Que no va más Que no va más Por ahí Tim Cook Sale diciendo Que eso era El colo Que monopolizaba Que Facebook Sacara una moneda Monopolizaría Al mercado Pues algo así ¿No? O sea como Que lo que dice Tim Cook Que ha dicho Es de que Las monedas Deberían de mantenerse En el control De los gobiernos Y yo ya había leído Artículos semejantes No con una mención Específica De alguien en particular Pero Pues si tú le quitas El control De las monedas Al gobierno Pues Está bueno Los gobiernos ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde cojo? ¿Para dónde cojo? Bueno Ahora ahí te va el dato Dan Marcus Que es el que Es la cabeza El que lidera El proyecto de Libra Sí O sea es el gerente de Libra Es ex CEO de Paypal Ex director de Paypal O sea hasta ahí Habíamos hecho Una buena relación Y algo pasó en Paypal Sí Asumo que Dan Marcus En su momento Se habrá acercado a Paypal Les habrá dicho Oye Súbete al barquito Pero pues ya Ahorita el director actual Dijo Yo voy a seguir con mi misión De hecho El encabezado Es algo así De que dice Bueno Yo voy a seguir con mi misión De tratar de Llevar servicios financieros A mayor cantidad de personas A mayor cantidad de puntos En el mundo Y básicamente Son servicios financieros Mucha gente se ha bajado ya del tema Porque es que Llevamos seis meses Con Libra Y no ha pasado nada Yo creo que lo anunciaron Antes de tiempo Bueno Sí Sí Continúa ahí con la misma casa Instagram En su nueva actualización Va a quitar la pestaña De seguidos Ok ¿De seguidos o de seguidores? De seguidos O sea Si has visto que Tú cuando quieres ver Un perfil De otra persona ¿A quién sigue esa persona? Ah si tiene una pestañita Te metes a la pestaña Y miras Ah este sigue a tal A tal A tal a tal Ese perfil se va Entonces tú ya no vas a poder ver A quién sigue Puedes ver cuánto sigue Pero no a quién sigue Pero como que si ves tu propio perfil Sí Es así O sea tu propio perfil Tú sí puedes ver a quién sigues Pero cuando ves el perfil De otra persona No lo vas a ver Entonces En más o menos un mes Ya hemos quitado Los me gusta Porque ya La actualización Aquí en Colombia todavía no Pero en Colombia todavía sigue Venimos ahí a poquitos Pero ya la actualización Sale en los me gusta Ya no se están Ya no viven Ahora vamos a quitar El tema de A quién sigues Me imagino que va a terminar Siendo una aplicación Realmente personal Y si quieres verla De otras personas Pues obviamente Los vas a ver Como en su muro Pero pues hasta ahí Va a llegar el tema O sea no va a haber Más competencia Como hay ahorita Yo tengo Cinco mil Me gusta Si yo tengo Está bien No es bueno Eso de medirte Con likes De acuerdo De acuerdo Para terminar El Project Zero De Google O sea esta área De investigación Que está buscando vulnerabilidades Encontró una vulnerabilidad Bien En el Google Pixel Ups ¿En el que no ha salido? No, no, no Es una vulnerabilidad De día cero Que está afectando Que tiene que ver Con el navegador Chrome Pero nada más Está afectando A una cantidad Limitada de productos El Pixel 1 Tanto en su versión Normal como XL El Pixel 2 En normal como XL A los Samsung S7 S8 S9 A Xiaomi Redmi 5A Al A1 Al Note A1 A Moto Z3 Y nada más Alta gama ¿No? Pues más bien A los que tienen Cierta integración Con el Chrome Para hacer otras cosas Digamos que a los que tienen Algunos tipos De servicios Más integrados Con Google Ok Más que específicamente Alta gama Que usan algo más De Chrome Y quedó una puertica Abierta por ahí Así es Pues bien Por el Proyect Sigo 1 Porque está encontrando Vulnerabilidades De todos los sistemas Operativos Y esta vez le tocó Al propio sistema Operativo Android Compartan este video Dele like Activen campanita Síganos en todas Nuestras redes sociales Twitch Periscope Twitter Instagram LinkedIn Facebook Y YouTube Y nada Nos vemos el viernes En Expertos Lanx Chau 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 Chau